Estamos autorizados de a partir de mañana a que la gastronomía empiece a funcionar. Dio un horario que es de 8.30 a la mañana, 18.30 de la tarde, para sentarse. Esto no quiere decir que el local se va a cerrar, digamos, porque puede seguir el modo delivery y takeaway. O sea, el horario ese es para sentarse a almorzar, a tomar un café, y bueno, todo lo que se refiera a eso. Pero sigue también el horario habitual de los otros servicios. Bueno, hay que apuntar entonces a un desayuno un poco tardío, el almuerzo y la merienda, por ahora. Sí, sí, el desayuno, como los cafés tradicionales, que uno desayunaba, si va a tomar un café, va a ser horario corrido, si hacía que está bueno. Vamos a tener que apuntar en la primera etapa lo que es el almuerzo, digamos, y bueno, por ahí una merienda y toda la tarde. Igual como lo dijo el señor intendente, esto se evalúa semana a semana el tema horario. Así que estimo que por ahí, no digo en una semana, pero en 15 días por ahí se puede ya evaluar otro tipo de horario, más extendido. Claro, viene entrenando por ahí el personal porque, bueno, es todo un protocolo nuevo para todos. Sí, mirá, hay cosas que no son nuevas para nosotros, digamos, porque la gastronomía para abrir y para funcionar todo el año nosotros nos basamos en tres manuales de buenas prácticas, que es muy global. O para abrir un restaurante, la municipalidad y el gobierno te pide estos manuales, más carnet sanitario que se hace con una capacitación, más carnet de manipulación de alimentos que se hace con una capacitación y más manipulación de alcohol. O sea que ya venimos con un ejercicio, eso no va a ser nada nuevo. Solamente nos tenemos que poner a tiro sobre algunas medidas particulares sobre el coronavirus, como el uso de barbijo permanente, el distanciamiento entre mesa. Bueno, cosas así, el mayor uso de gel que siempre usamos o el mayor uso de agua y jabón que es lo primordial. Y bueno, todos creo que ya sabemos cómo cuidarnos y que también pedirle a los consumidores que también pongan de su parte para que nos cuidemos todos.